Juntos, protejamos la vida. Juntos, protejamos el carnaval. Eso me ha motivado a continuar con esta carrera y, posteriormente, esperar yo seguir con el proyecto de La Murga. Bueno, algo muy importante que me ha enseñado mi papá es que cuando hay amor, cualquier proyecto sale. Y con él hemos visto como La Murga ha sobresalido siempre en los primeros lugares porque siempre se ha trabajado con dedicación y con amor, con mucha unión. Y eso es como la magia, el truco que tenemos nosotros como para que La Murga llegue hasta donde está en este momento. Un saludo muy especial a todos los papás que hacen parte del carnaval, los papás que nos guían a nosotros para hacer este carnaval cada vez más grande. Personalmente, pues, agradezco a mi abuelo, a mi papá, a mis primos, a todos los padres integrantes de La Murga, Soneros del Galeras. A todos los padres, a todos los padres murgueros, a todos los artistas del carnaval, a todos los artesanos del carnaval, a todos los papás. Un feliz día, un abrazo desde la distancia y ojalá sigamos siendo todos como hemos venido siendo. Siempre hemos sido carnaval y lo seguiremos siendo carnaval.